¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andy y hoy estamos en lo que viene a ser uno de más de GTA V Online Y la verdad ya tenía muchísimo tiempo sin traerles un vídeo de GTA V Pero es que la verdad en GTA V ya no hay ningún truco que valga la pena subir Y la verdad yo siempre intento traerles el mejor contenido al canal Y no me gustaría subirles un truco el cual no valga la pena, ¿vale? Pero este vídeo llega a la gran cantidad de los 500 likes, ¿eh chicos? 500 likes Voy a intentar traer GTA V más seguido al canal Pero es que como dije no hay ningún truco que valga la pena, ¿vale? Y bueno, nada chicos, como bien ver en el título Hoy estamos en un mega sorteo de 30 lobbies privadas En compañía de mi amigo Nacho Limón, Goku Crack y Nengo HD, ¿vale? Y bueno, los requisitos para participar en lo que viene a ser estas 30 lobbies Para participar por alguno de estos puestos Los van a tener en la descripción en ungleam.io, ¿vale? Simplemente te vas a meter al Glam Y ahí tienes que completar todos los requisitos que te colocan Para que estés participando automáticamente por alguno de los 30 puestos en la lobby, ¿vale? Quiero destacar que la lobby le va a estar siendo mi amigo Goku Crack y Nengo la próxima semana Esto quiere decir el miércoles o el martes que viene, ¿vale? Depende del apoyo que tenga el vídeo, ¿ok? Como dije, los requisitos los van a tener en la descripción Y uno de esos requisitos es dejar un like en este vídeo Por lo cual quiero que me revienten ese botón de like Recuerda suscribirte a mi canal, al canal de Nacho, al canal de Goku y al canal de Nengo, ¿vale? Que también están en los requisitos Y bueno, nada chicos, es un vídeo muy cortito Y como dije, si el vídeo tiene muchísimo apoyo Voy a intentar traer más trucos de GTA V Ya que la verdad es que creo que tenemos un truco de duplicar autos El cual sí vale la pena subir Y bueno, nada, si veo que este vídeo tiene mucho apoyo Enseguida les voy a traer el truco de duplicar autos Y bueno, nada chicos, espero que puedas dejarme un like Suscribirte para más contenido diario parecido a este Recuerda que puedes comentar que te ha parecido el vídeo Y compartirlo con tus amigos Yo soy Andy y nos estamos viendo en un próximo vídeo Chao, chao